Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Comenzamos con un nuevo episodio para el canal y por fin ya llegó el nuevo piloto legendario que ya sabíamos todos, todos ustedes también y lo mencionaban, pero yo no lo podía mencionar porque como ya saben chicos, yo soy la oveja negra de Mecharena, entonces es cuestión de que a mí me tienen muchas cosas prohibidas decir, entonces es cuestión de que... Ay, Perifor se porta mal, Perifor. Todo por lo que hace por la comunidad. Ah, bueno, estamos acá con el piloto legendario que la verdad que nos viene muy bien, muy bien para el hangar ya directamente muchos de nosotros que ya estamos en la parte superior, es decir, estamos lo más arriba de todo con mucho poder de hangar, todo, 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 pues ya necesitamos los pilotos. No miren tanto de lo que es la vida de los robots ni nada por estilo o el daño, ¿ok? Pero presten atención que ahora mismo hace un daño impresionante. Más adelante, lo único que puedo decir, que ya lo vengo diciendo hace meses y meses y meses, que posiblemente en un futuro capaz cercano o capaz lejano, pues va a haber nerfeos y bufeos de todo tipo para todo tipo. Entonces es cuestión de que tienen que pensar muy bien lo que van a hacer, ¿ok? Sobre piloto, pues obviamente que un piloto legendario por tener cuatro ranuras, pues obviamente que la verdad que las ranuras de implantes es lo que más sirve. Tanto Neymar, que es épico, pero tiene también cuatro ranuras, también sirve. Entonces es cuestión de que sí sirven los pilotos. A toda costa, los pilotos sí valen la pena conseguirlos. Y más este. Ahora es cuestión de que en qué armas van a colocar. Ahora estamos probando las Rocket Mortal 16, lo cual salió hace poquitito. Y también lo estamos probando con implantes legendarios a rango 6, ¿ok? O sea, no está en el máximo de rango, pero bueno. El T-Server mucho no lo vean en tema de cuánto mato ni nada por estilo o la batalla, cómo vamos ganando, porque hay un error enorme en este server que eso no nos permite. O sea, mis kills no las cuentan y como yo mato muchos, pues la verdad que estamos muy apretados. Es decir, tengo que tener la suerte de que los NPC maten primero que yo y pues eso es cuando... Y bueno, sobre el piloto, es genial, lo pueden conseguir, lo pueden comprar. Es decir, vale mucho la pena. Cualquier piloto estamos hablando, cualquier piloto vale la pena. O sea, no es necesario ni siquiera hacer yo un contenido porque ya ustedes ya lo saben. O sea, sale un piloto y obviamente mejor considero, a pesar que no tengan esas armas o no les gusten esas armas. Es decir, vamos a suponer que tenemos este piloto pero no nos gustan las misiles RAC, ni ninguna misile, ni las RPG, ni nada por estilo. Pues ustedes tienen que considerar este piloto porque ustedes no saben el día de mañana si van a lanzar unas armas de misiles mucho mejor que las que tenemos en la actualidad. Entonces, es cuestión de que sí o sí es mejor conseguir todos los pilotos que ustedes puedan porque eso va a ser el buff que ustedes le pueden integrar al juego. Es decir, acuérdense que los pilotos aumentan de vida, aumentan de daño y a su vez aumentan de daño por habilidad innata. Entonces, es cuestión de que, chicos, vale mucho la pena conseguirlo a pesar que ustedes no tengan la arma en sí. ¿Ok? Traten de conseguir los pilotos porque es algo que les va a servir a todos. Quiero que ustedes acá, aquí abajo, me comenten qué les parece a este piloto. Si les parece que bien venga este piloto. Es decir, para mí, con las misiles RAG-16 y este piloto legendario está como rotísimo. O sea, con dos misiles, con dos proyectiles, porque ojo, con dos proyectiles o tres proyectiles, mato a un mech. O sea, wow, chicos, o sea, está loquísimo esto. Y bueno, sobre la noticia que están ustedes comentando, que no la puedo decir, pues obviamente no la puedo decir. Pero así que, chicos, por favor, no me pregunten de las próximas actualizaciones. Porque no puedo mencionar nada, 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 nada. Entonces, es cuestión de que quédense tranquilos, que estoy trabajando en contenido sobre eso. Así que prepárense. Y bueno. Si no tengo más nada que decir, me voy yendo. Quiero que ustedes aquí abajo, en los comentarios, escriban. ¿Por qué? Porque yo sé, quiero saber lo que ustedes piensan. También siempre está bueno las muchas opiniones que ustedes dan. Son diferentes todas. Y eso es lo que hace grande Prifor. Eso es lo que hace que Prifor, pues, todo el mundo aprendan entre todo. Porque a veces mi opinión no es la absoluta. A veces las opiniones de muchos de ustedes sí valen mucho más que una opinión mía. Y bueno, chicos, me voy despidiendo con un fuerte abrazo. Los quiero, chicos. Gracias por el gran apoyo. Y les voy a comentar que viene algo muy grande. Estamos solicitando. Sí, y ya eso es mucho. Dije, estamos. Dije en comunidad grande. Uy. Bueno. Sí. Hay varios que estamos solicitando hacer algo. Un evento grande. Solamente para esta vez. Para la habla hispana. Así es. Entonces, cuestión de que tiene que estar preparado. Y bueno. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Hasta la vista. Bye bye. Adiós. Me voy a, no sé, poner en el aire acondicionado. Porque hace tremenda calor acá. Y bueno. Nos vemos en un próximo video. Les dejo esta batallita. Que la verdad que... Lo único que sirve es un poco de ver cuánto daño más hace con el piloto. Solamente eso. Porque la verdad que... En tema de estrategia o algo así por el estilo. Hay tantos bugs en el server. Que la verdad que parecen que... Los NPCs pues están medio raros. Y bueno chicos. Me voy con un fuerte brazo. Y no sé cuánto estoy despidiendo ya. Pero me quiero ir. Chau. Chau, chau, chau. Adiós. Si te gustó este video dale likes. Comenta aquí abajo en los comentarios. Qué opinión te parece a vos sobre estos pilotos. Y si te gustó mi contenido suscríbete. Aclaro. Ah. Pensaste que me iba ya, ¿no? No. Solamente quería decir eso. Solamente eso. Bye bye. Adiós. No quiero. Todavía no me fui. Ah, pero ahora sí. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!